Buenas Buenas Estamos en la leyenda de Zelda Extra, extra, la nueva entrega de ese poder aventar aunque Ay Modo Roll, una nueva aventura exclusiva donde podrá subir el nivel de los personajes Combate local, juegas en conexión contra la IA u otro jugador En solitario, desafíos consecutivos contra la IA Entrenamiento Entrena libremente con personajes que quieras Entrenamiento táctico, domina el sistema y las tácticas del juego En línea, interactúa y lucha en línea con jugadores de todo el mundo Bueno eso lo vamos a dejar este Voy a jugar en modo Roll Role playing game Yo sabía que este era como tipo Peleas tipo Street Fighter Pero creo que no Humano, la especie más numerosa De los cielos, muchos de ellos destacan Por su inteligencia y alta pericia Ah si wey No se que humanos sean wey Que yo no los conozco No se de que culo sacaron esos humanos wey porque Acaba... Ah si era, si era como decía Desplazamiento Osea para desplazarte el personaje No se de que... No se de que mató Sí, másnico Alright Hablucá Chica OTP A mi��면 OTP 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 ¿Qué es esto? Intenta acorralarte por un otro lado. Desplazamiento, atacar. Espita. Es que se juega mejor con la... que los detalles. Siempre me ha costado este... mover este... ¡Vamos! ¡No! 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 ¡En serio! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Buenos! yo pensé que saben ya me estaba preparando ataque especial cuadro, triángulo, círculo y luego X cuadro, triángulo, círculo cuadro, triángulo, círculo cuadro, triángulo, círculo oh ya está más basado se parece a uno que me recomendaban que era un dogma o un clown no lo entiendo ¿por qué esto está pasando? y luego te dan un anime siempre las mujeres son las que acaban con todo ahora, enviando a la chica a mí ¿por qué te vuelves al Empire después de todo este tiempo? ¡yeah! ¡vuelve a salir! te prometo llegar al final de la chica ¿qué haces? si no te cooperas entonces levanta tu espada Raine tiene que haber razón por todo esto Liria fue en vez un prisionero del Empire kept as a valuable research subject Catalina betrayed the Empire to free Liria they escaped together but the empires hounded them ever since we met when Catalina and Liria fled to my hometown with their pursuers not far behind I was wounded defending them and to save me Liria linked her life force with my own Vern and I had always dreamed of adventure and alongside Liria and Catalina we finally got our chance but now Catalina stands before us imperial soldiers at her side demanding that I return Liria to her nothing makes sense anymore poder siempre es el poder hey you too hey you too We're supposed to pick up Catalina tomorrow, yeah? It's about time we set a course for Alvion. You two got everything in order? Is it time already? I feel like I haven't seen Catalina. It's only been ten days. I think this is the first time we've been separated for so long. Yeah, I'm surprised she could stand to let you out of her sight at all. She must really trust you, huh, Gran? She said she had important business to take care of. I hope it worked out all right. I wouldn't worry. Come on. We better get ready. Yeah, time's a-wasting. Let Io know, too. Will do. Okay, let's check out your equipment. Select customized from the menu. Now go to the weapon. Come on, partner. It's easy. You got a better weapon than that, right? Select change weapon. Here. If you equip this one, it'll raise your attack and HP. You got a better weapon. Vitality 5000. Attack attack. Rasgada de viento. Nivel 1. Pero se supone... Se supone que este es más potente, ¿no? Este. Nivel 1, vitalidad 20 Ataque 200 Y este es Seguro Ah chinga Y la otra Oh ya Entonces estaba viendo la de fuego Personaje Color Nomás está ese Me imagino que es de esas juegas que primero te pasan toda la historia y luego te quedan... O sea empiezan con el final Y luego tienes que pasar toda la historia y al final ya llegas a donde pusiste No me entendieron nada Wow Hold it With Oigan and Rosetta away we have to be extra careful You don't gotta tell me Shut it lizard breath I'm just saying it pays to be on your toes Hey I ain't no lip Eo's right There are monsters although we don't want to be attacked before we meet up with Catalina Exactly Albion is no regular Right Let's stay up We've got a strong tailwind Looks like clear skies all the way along the Galanzo-Albion skyway If this keeps up We should be in Albion by tomorrow morning I hope Catalina I sailed for Albion expecting to find the Catalina we know and love That's not who was waiting for us I wish I could say what happened next was a dream But reality was much stranger A world of chaos and confusion opened its jaws Ready to swallow us whole Hmm Ha Centro Neurálgico de la Formación de Futuro en el que no hay sitio para la debilidad de visión No creo que alguien esté jugando ahorita Here Now Where were we supposed to meet Catalina? Hey before we head out Could you help me with Gotta unload all the empty barrels and crates to make space for fresh We have some time before we're supposed to meet Catalina Easy there Isn't that a little heavy for you? I'm fine I'm a sky fear And the faster we finish unloading The sooner I can see Catalina True Keep up the good work then Liria Can I help you with that? Huh? Oh Thanks Gran It did feel a little un... Um Here Can you take... Are you sure this dumb jug is empty? Huh? Thought we finished that one a while ago We've got a stowaway It must have snuck in We can't let them make a mess of our cargo Let them make a mess of our cargo I will catch ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién sacó algo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No let's in there! ¡Ahhh! ¡Qué pena! ¡Chale! ¡Ahhh, ¡Noence! ¡Minute! Figuiente... Que ends la crisis Eso no fue tan malo. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. ¿No está bonito el juego? No sé si... Bueno, me imagino que se grabó automáticamente. Si no, voy a tener que empezar de nuevo. Bueno, este fue de Granblue. Uno de los tantos Granblue que hay. Creo que este... Hay varios juegos de él. Hay que hacer los videos. está muy completo y cinemáticas este es del inicio por si lo quieren ver se ve interesante lo que verdad es que este no lo puse porque lo estaba cargando y estaba viendo en que idioma estaba pero no lo puse al principio pero ahí está de hecho ahí dije puta está en inglés pero que bueno que estás viendo si se ve interesante a mi me gustan nada más que no había encontrado uno de este tipo de hecho yo al principio pensé que el juego de Diminesi Shadow el de Gacha era como este porque veía que las chicas les pasaban y todo eso pero luego cuando vi dije no, no, no se parece a nada y estaba buscándolo así este es parecido a como se llama epic seven gran blue fantasy versus versus ya más checo que se haya guardado biblioteca biblioteca y repeticiones modos personalización está bien creo que la música queda en este juego se supone que puedes jugar con otro sería cuestión de ver si todavía hay gente jugándolo porque igual ya no hay gente que lo juega y como juegas aunque tenga esa fue la luz creo que sí gran blue fantasy versus este me gustó está en español está este bien hecho es de esta si es una novela este si es un juego novela gráfica porque es una novela gráfica porque es una historia como un libro digital este contado pero también tiene su parte de este como se llama de jugabilidad este si se puede considerar un juego de rol de role playing novela gráfica este si no como los cochinos los juegos cochinos eróticos que les he estado trayendo esas si son novelas gráficas normales o sea es un libro es una historia contada este digitalmente por medio de imágenes eso es novela gráfica es una novela una novela es una historia un contada un libro ya sea este digitalmente o en papel y al ponerle gráfica es este novela gráfica no creo si es novela gráfica o novela visual pero se supone que novela visual perdón una novela y al ponerle visual significa que vas a ver imágenes sonidos y video o sea te están contando una historia te están contando un libro digitalmente pero por medio de imágenes sonidos y videos que es como esta y es como los juegos de las novelas visuales eroje que les he estado trayendo la diferencia radica en que las novelas visuales eroje que les he estado trayendo es puro texto es solo la historia no interactúas no tienes un role playing no tienes un no no mueves a los personajes y aquí si aquí si se puede considerar una novela visual tipo RPG o sea role playing gaming este ese sería el género exacto para este juego es una novela visual RPG y he estado buscando una de estas desde mucho tiempo que bueno que está en español yo creo que si me voy a divertir con esta van a haber muchos directos de esta se los aseguro y este bueno si es que no me muero antes y este pues esperemos a ver que tal están los otros por ahí vi que en la store hay como 5 o 6 de este voy a ver si todos están en español si todos están en español genial pero si no voy a ir checándole bueno por el momento es todo este fue Granblue Fantasy Versus primer capítulo me gustó mucho se los recomiendo si lo tienen está en español no hay más que decir y ya saben si gustan apoyarme lo pueden hacer en la parte de abajo les dejo el enlace de Paypal para los que quieran apoyarme con lo que gusten para que siga haciendo esto también pueden apoyarme haciendo depósitos a Oxxo 7 Eleven en farmacias y tiendas departamentales aquí en México pueden apoyarme también suscribiéndose al canal de Youtube compartiendo el canal en tus redes sociales me ayuda mucho compartiendo los directos y viendo los directos de principio a fin síganme en Twitch hago directos diarios síganme en Discord hago directos también diarios de novelas visuales y juegos RPG tipo heroje sin censura y si quieren alguno de esos juegos pueden entrar a mi página y ahí están todos así es que por el momento es todo nos vemos hasta luego